Ah, esto me recuerda a cuando te dieron tu primer kit de sepultura. Estabas tan feliz que casi sonreíste. ¿Segura que no quieres unirte? Ah, no, está bien, cariño. No quiero arruinar tu diversión. Momento de la verdad. Hola, Garrett. Tenías razón. Vaya, vaya. ¿Qué tenemos aquí? Creo que habrá una reunión de la familia Adams en la prisión hoy. Están bajo arresto. Pónganse cómodos. Podrán pagar la fianza en la mañana. Ni el largo brazo de la ley puede separarnos. Al menos tendremos una última noche juntos. He visto chacales con más autocontrol que ustedes dos. Ninguno de los dos lograría sobrevivir en la cárcel. Y gracias a mí no tendrán que hacerlo. Sabía que nuestra pequeña criminal tendría un plan de escape. Es un souvenir de nuestra salida. Lo tomé prestado de Garrett. Murió por envenenamiento de Belladonna. La admirable conservación de tejido suave y tinte azul lo confirma. Significa que Garrett moría. Antes de que lo apuñalaras, madre. Te ves aún más deslumbrante siendo una mujer inocente. Podrían quitarse las manos encima de una vez y concentrarse. Demuéstrame que eres digno de ser llamado mi hijo. Mata a todos los excluidos. Cuélate a ese baile y vierte esto en el coche. ¡Tomas! ¿Tú viste una visión? ¿Qué pasó? ¿Qué viste? La noche del asesinato, Garrett tenía un frasco con veneno en el bolsillo y se rompió. Padre no sería su única víctima. Iba a usar el veneno de Belladonna para matar a todos en la escuela.